Misterio de Huanca Bamba Su cuerpo esbelto de diosa, es hipnotismo en su mirada Su cuerpo esbelto de diosa, es hipnotismo en su mirada Ese encanto en su sonreír y como baila que caray, me aloca Ese encanto en su sonreír y como baila que caray, me aloca Le voy a hacer brujería para que me quiera Le voy a hacer los amarres para que me ame Ay si, ella será mi mujer Misterio de Huanca Bamba Su cuerpo esbelto de diosa Es hipnotismo en su mirada Su cuerpo esbelto de diosa, es hipnotismo en su mirada Ese encanto en su sonreír y como baila que caray, me aloca Ese encanto en su sonreír y como baila que caray, me aloca Le voy a hacer brujería para que me quiera Le voy a hacer los amarres para que me ame Ay si, ella será mujer Ay si, ella será mujer Música 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 Música